Solo digo que hay una escena en un jacuzzi que a mí me ha ganado completamente. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica de Sky Rojo, una nueva serie española que nos ha traído Netflix este fin de semana y la crítica va a tener una parte de spoiler al final, así que estar atentos. La serie nos va a llevar a un prostíbulo donde vamos a conocer a las protagonistas, que son Coral, Wendy y Gina, que no están muy a gusto allí. En un momento dado, Gina quiere volver a casa y le pide a su jefe, que no es que tenga muy buenas pulgas, el pasaporte. Él le dice que tiene que pagarle todo lo que le debe y no se va a ir hasta que él diga. El momento se vuelve bastante tenso y Gina le golpea tan fuerte que lo deja en el suelo. Gina, sin saber qué hacer, recurre a sus amigas, que son Coral y Wendy, y escapan del lugar porque saben que esa persona, si las pilla, las va a matar. Y bueno, esta serie, que es de los creadores de La Casa de Papel, la definiría como una locura muy entretenida. Si os preguntan por la calle y os preguntan por Sky Rojo, decirles, es una locura muy entretenida. Tiene escenas locas, tiene escenas que no tienen sentido, tiene personajes locos, tiene personajes que son irracionales. En un momento hacen una cosa y luego al segundo hacen la contraria. Pero Alex Pina y Esther Martínez Lovato, que son los creadores de esta serie, han creado un mundo que si te metes dentro y te lo crees, vas a disfrutar muchísimo. Os lo aseguro, tiene muy buena producción, con un estilo neón que a mí personalmente me gusta. Se parece bastante al estilo de John Wick, sobre todo de la tercera. También tenemos unas interpretaciones que me han encantado, sobre todo Miguel Ángel Silvestre. También tenemos a Eric Auker, que me encantó en No matarás, si no me equivoco. Y también la sorpresa de las tres protagonistas ha sido para Lali Espósito. Desconocía a esta chica, pero lo ha hecho genial, es la más interesante. También quiero destacar a Verónica Sánchez, que es la protagonista, y a Yanni Prado, una actriz que desconocía, pero lo ha hecho bastante bien. La serie está llena de referencias a otras películas, como Tres Anuncias a las Afueras, Telma y Luis. También tenemos ese toque a carne de neón, una película española de 2005, si no me equivoco. Y si me equivoco lo pondré por aquí, que está protagonizada por Mario Casas. Y en general es una serie muy fuerte, ¿vale? Esas personas que a lo mejor no resistan o no les guste ver ciertas escenas sexuales, o que les definan más bien escenas sexuales, esta serie a lo mejor se le hace desagradable. Pero si la aguantas, seguramente sea bastante disfrutable. Me han gustado mucho los discursos que daba el jefe, Romeo, no porque lo sintiera que fueran verdad, sino porque sentía que se los creía cuando lo estaba diciendo, y eso es bastante importante en una interpretación. Y en general me han gustado casi todas las escenas de acción y de tensión que hemos tenido en la temporada. Pero hay algunas que sí me han sobrado. Hay una en concreto que están entrando y saliendo todo el rato de un lugar que parece que no avanzaba la cosa. Hay escenas en la serie que podían haber quitado y no hubiera pasado nada. Si hubiera durado esta serie siete capítulos en vez de ocho, hubiera estado bastante mejor, hubiera sido más disfrutable. Pero bueno, esa es una decisión de director, de los guionistas, y ahí yo ya no me meto. También es verdad que al crear este mundo, los directores, las guionistas, las directoras, se creen que pueden hacer de todo y que no nos va a importar. Si a mí me crean un lugar loco, un lugar donde están estos personajes y que puede pasar casi de todo, me lo voy a creer. Pero hay ciertas acciones, ciertas cosas que hacen los personajes principales que son bastante dudosas, que no haría nadie, pero como estamos en este mundo, no lo creemos. Estamos en este mundo, no lo tragamos. Y por ahí yo no paso, ¿de acuerdo? Hay escenas que he dicho, parad, parad de hacer esto porque es bastante ridículo en el momento que lo estáis haciendo. No voy a decir nada, me lo resuelvo para la zona de spoiler, pero ya os digo que hay escenas que sí os van a poner nerviosos porque vais a ver que son demasiado convenientes o demasiado ridículas o que no vienen al caso en el momento que lo están haciendo. Dicho esto, la serie me ha parecido bastante entretenida, divertida, que se pase en un momento, porque dura ocho capítulos de unos veinticinco minutos cada uno. También tenemos reivindicación hacia el feminismo y a la prostitución. Tenemos personajes muy ricos, ya sean las protagonistas como los malos, que también tienen sus sentimientos. Y en general una serie muy muy disfrutable para el fin de semana. Por eso yo le voy a poner entre un 6 y un 7, pero finalmente le voy a poner un 7. Me ha parecido que es lo contrario a La Casa de Papel, ¿de acuerdo? La Casa de Papel teníamos un plan, teníamos al profesor que lo estaba todo ordenando para que todo saliera bien, pero aquí tenemos improvisación todo el rato. Ocurre algo y estas tres protagonistas tienen que hacer locuras para poder sobrevivir. Y solamente eso le encanta a muchas personas. Con esto ya termino la zona de no spoilers. Si te has visto la serie y quieres saber lo que pienso más abiertamente de esta primera temporada y también lo que creo que va a venir en la siguiente, pues acompáñame. Si te quedas aquí, dale a me gusta, suscríbete que me apoya muchísimo. Y hasta la próxima gente. ¡Adiós! Ya estamos en la zona de spoiler y aquí ya puedo hablar más tranquilamente, puedo hablar de la serie abiertamente sin cohibirme en ciertas cosas. Y como he dicho, es una locura, ¿vale? La serie es una locura, crea un mundo donde te metes y tienes que creerte todo lo que te estén dando porque si no te crees algo, en cierto momento seguramente no te guste, ¿vale? A esas personas que sean más de la vieja escuela, esta serie a lo mejor no les gusta por las incongruencias o por las acciones que hacen ciertas personas. Yo me he metido de lleno, yo no soy, vamos a decirlo de esta forma, aunque no se diría así, escrupuloso en lo cinematográfico. A mí si me tienen que poner una película antigua, clásica, yo me meto en ella. Si me tienen que poner algo más moderno, también. Y si me crean un mundo como en Sky Rojo, me meto tranquilamente. Y aquí, en esta serie, vamos a tener el asesinato o el intento de asesinato de Romeo, ¿no? Este actor, bueno, este personaje que me ha encantado, como he dicho antes, todos sus diálogos, todas sus frases para convencer a todas esas personas del prostíbulo, me ha encantado. Luego también tenemos a las protagonistas que huyen después de parecer agredir de una forma mortal a su jefe, pero luego se ve que no y se queda como dolido, se queda paralítico, puede decirlo, porque se le queda paralizada mitad del cuerpo a Romeo y se queda así. No es que sea gracioso, pero sí es como un humor negro, ciertamente, porque gracias a eso no se le puede levantar el aparato, ¿sabéis? Y es bastante gracioso, es bastante irónico que eres el dueño de un prostíbulo y no se te puede levantar tu cosita. Otros puntos interesantes que quería remarcar de la serie son los diálogos de Coral, esa voz en off, esos discursos que nos quieren dar para hacer una reivindicación de la prostitución son bastante contundentes. Hay algunos que me han revuelto hasta el estómago, imagínate a esas personas que están trabajando de esto. La verdad es que me ha hecho no pensar, porque yo ya sabía que ese oficio era bastante horrible para la persona que lo está ejerciendo, pero sí me ha hecho ver las cosas mucho más claras, las cosas que le ocurren a estas personas que están en este oficio, porque son muy, muy fuertes. Luego, por otra parte, tenemos a los secuaces, que son Moisés y Christian, que también son muy interesantes porque les dan desarrollo. Y eso es muy bueno, porque estos secuaces en las típicas series o películas como que no tienen sentimientos o hacen que no tengan sentimientos, no tienen inquietudes, y aquí si las tienen, una de sus inquietudes es su madre. También tenemos el secreto que luego desvelan de Moisés, que mató a su padre para liberar a su madre. También tenemos a Christian, que es un adicto y lo dice abiertamente. Hay una escena que me ha dolido. Primero me ha hecho gracia, luego me ha dolido, luego me ha hecho otra vez gracia. Y es cuando están Moisés, Christian y Romeo, los tres en el jacuzzi, que es una escena cómica, ¿no? Porque se empiezan a reír, ya que Christian dice que me gusta la adicción, son adicto y que me gusta. Y claro, Moisés y Romeo se miran diciendo, este está muy mal, este está muy mal con su adicción, y nos lo está diciendo así en plan broma. A continuación, en la misma escena, también tenemos otra broma que le hacen a otro guardaespaldas, que creo que es Cachopo, que le dicen que se meta en el jacuzzi, creyendo que estaban haciendo algo. Y la verdad es que me ha parecido todo, toda esa escena bastante gratuita, pero muy, muy cómica. Y eso es muy bueno, que le den libertad a estos directores, a estas directoras, para hacer comedia en la basura, vamos a decirlo así, en estos sitios que son bastante lúgures, bastante inquietantes. Y hay personajes como son estos tres que hacen bromas a sus propios guardaespaldas, a su propia gente, como es Cachopo. Volviendo con las chicas protagonistas, te voy a decir que no tiene mucho sentido cosas que hacen, ¿vale? Y sé que el mundo que han creado Alex Pina y Esther Martínez Lobato es un mundo loco, es un mundo que no tiene cabida en el mundo real, porque no hay ni policía, no hay gente lógica, o no hay gente normal, y tienes que creerte muchas cosas de las que ocurren. Pero hay cosas que son imposibles de creer, porque hay momentos donde las chicas quieren huir, huyen, y cuando están a punto de huir, deciden volver otra vez al sitio inicial, cuando están en el sitio inicial deciden huir otra vez, y cuando ya se están yendo, dicen, anda, hay dinero escondido en un sitio, vamos a por él, y nos largamos ya directamente. Sé que estas cosas es para que dure más la serie, y que la gente, pues, se entretenga, ¿no? Pero hay cosas que deberían haberse fabricado mucho mejor, que hubieran secuestrado a una chica, que hubieran amenazado los protagonistas con otra cosa, que tengan, por ejemplo, al que es un veterinario amenazado, y así tienen que volver otra vez, porque ha ayudado a las chicas todo el rato, cosas así, ¿sabes? Cosas más ingeniosas para que estas chicas vayan y vuelvan una y otra vez por algún motivo, no porque les viene en gana, ¿de acuerdo? Hay otra escena que me ha tocado un poco las narices, y es cuando están en el polígono, están dentro de una nave llena de figuras, que si no lo sabéis o no os habéis dado cuenta, está la referencia de la casa de papel, ya sea la careta de Dalí, está Dalí ahí como una figura gigante, y también tenemos el barquito de papel que hace el profesor en algunos momentos. Si no os habéis fijado, miraros otra vez ese capítulo donde están en la nave llena de figuras, porque seguramente lo veáis. Es una figura gigante, es casi imposible no verla, ¿de acuerdo? Y esa escena me ha puesto nervioso, ¿por qué? Porque es una escena que está bien, porque está la chica escondida, pero en un momento dado los chicos, ¿vale? Moisés y Cristian están acorralados por el dueño de la nave, y Coral está todo el rato entrando y saliendo, entrando y saliendo, y yo, Dios mío, por favor, decidete, ¿vale? No es cómico, no es gracioso, es insufrible la escena, es para que dure más lo que es la escena, y eso a mí me ha parecido bastante, como he dicho antes, insufrible. Además, en la misma escena tenemos también a Wendy librándose ella sola de sus captores, yendo afuera y encontrándose a Gina y a Coral, en vez de decir, vamos a montarnos en el coche y nos vamos, corre, que me van a matar, que estas personas pueden hacerle algo al dueño de la nave y encontrarnos otra vez. Pues en vez de decir eso, se pone a pelear con las chicas, no es el momento, no es el momento de discutir. Hay escenas que me han puesto muy, muy nervioso, como la de la fiesta mientras que están haciendo el plan para atrapar a Moisés a Cristian, que se pone a tomarse chupitos y después empiezan a conducir motos, excavadoras y todo eso. Sé que estamos en un mundo creado para divertirte, es un mundo loco, pero hay cositas que sí me han tocado un poco las narices. Ya yendo para el final y así vamos terminando el vídeo, vamos a encontrarnos la situación de que Moisés se mete en el hoyo que han hecho estas chicas, que han robado las llaves, han hecho un hoyo con una excavadora. Bueno, vamos a decir que es posible hacer esto en este mundo y bueno, se cae en el hoyo y mientras que ha caído en el hoyo, él disparaba, dispara y le da a Wendy y esto lo dejan para la segunda temporada. Todo esto, mientras que Cristian está intentando encontrar a su hermano y sabéis cómo es este personaje frente a algún problema familiar, se vuelve loco, así que cuando ve a Moisés en un hoyo lleno de arena, vamos, no sé qué va a hacer y ya por otra parte tenemos a Romeo contra Coral que Coral gana solo porque Romeo se ha tomado tanta droga que le ha dado una sobredosis, ¿de acuerdo? En ese momento le da una sobredosis y en vez de dejarle morir porque sería lógico para robarle el dinero y seguir el plan que tenía con sus otras dos amigas, en vez de eso se pone a salvarlo, le hace ahí la maniobra para reanimarle el corazón y le resucita, le vuelve a la vida y cuando vuelve a la vida intenta matar otra vez a Coral y ahí se corta la serie. Lo peor, ¿vale? Lo peor de esa escena y lo peor de lo que es el último capítulo que es el que menos me ha gustado, los demás me han entretenido mucho, me han gustado, me han gustado mucho los personajes, es una serie muy entretenida y que mucha gente le va a agradar y le va a hacer pasar un buen fin de semana, pero el último capítulo me ha parecido bastante absurdo. Sé que me tengo que creer muchas cosas, pero lo que me toca las narices es que hagan un plan, lo están siguiendo al pie de la letra, se están jugando la vida y en vez de Coral terminar con el malo maloso se pone a salvarlo porque te lo dice una voz en off, te dice esta chica no sabe lo que quiere, no sabe cómo reaccionar en ciertos momentos, por eso cambia de decisión y salva la vida a Romeo. Lo dice una voz en off y claro, como lo dice una voz en off tenemos que creerlo, es lo que menos me ha gustado de la serie, el final, el final de la primera temporada. Vamos a ver cómo es la segunda, espero que, no es que tenga más lógica porque la verdad es que cómo está yendo la serie me ha gustado, como he dicho me ha entretenido, pero sí que cuiden esos giros que te dan solo con la voz en off o porque te lo han dicho segundos antes, ¿de acuerdo? Cosas o acciones de ciertas personas que no tienen lógica con el personaje pero como te lo han dicho o te lo están diciendo en el momento tienen lógica, ¿de acuerdo? Eso es lo que a mí personalmente no me ha gustado y con esto yo ya termino la zona de spoiler y el vídeo. Si os ha gustado darle a like, si os gusta mi contenido suscribiros que me apoyéis muchísimo y hasta la próxima gente. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!